Hola gente de YouTube, ¿cómo andan? Hoy estamos en un nuevo video, acá estamos en la casa de mi abuela, como verán, así que bueno, los dejo seguir con el video. Bueno, estamos acá en la escuela de folclore, como verán, estoy acá vloggeando, así que bueno, gente, bueno, en esta semana anduve por la noche y por el sol, así que bueno, les voy a dejar algunas imágenes, lo que bueno anduve de viaje, así que bueno, los dejo seguir con el video. En la plaza San Martín con mi mamá, acá tomando mate, unos mates en el medio de la plaza, nada que quede, con viento, pero estamos acá en la plaza, así que bueno, gente, los dejo seguir con el video. Bueno, estamos acá en las 300, dando una vuelta, viendo acá lo que dejó el viento, así que bueno, estamos dando vueltas por acá, por el barrio, así que bueno, los dejo seguir con el video. Acá en mi casa estoy bien, acá más acostado, acá tranqui, grabando, editando, así que bueno, gente, sigamos con el video. Bueno, acá en la plaza, acá en la plaza de mi abuela, como verán, estoy sin luz, miren, apago la luz y estoy oscura, así que estoy sin luz, como verán, oscura, acá alumnándome con una luz LED, así que bueno, estamos acá, y los dejo seguir con el video. Una eternidad más tarde. Venimos a grabar un rato por acá, hace el tiempo y estamos dando vueltas, así que bueno, los dejo seguir con el video. Bueno, estamos acá en el Parque Norte con mi mamá. Estamos acá tomando unos mates, paso acá grabando, así que vamos por acá, por el Parque Norte. No, ahí está. Estamos volviendo de la milonga, del milonga de Capella, como verán, como vieron, así que estamos volviendo a casa. Vamos por acá, vamos por acá, por la plaza, así que, lo dejo seguir con el video. Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Estoy yendo a comprar, arranqué temprano hoy a las 7 de la mañana, así que estoy yendo a comprar, porque hoy arranca el torneo internacional de ajedrez en el complejo cultural, y bueno, vamos a grabar un poco de lo que va a hacer en el torneo, así que bueno, los dejo seguir con el video. Maravillosa jugar. Yendo no ken. Maravillosa jug Fui a donar sangre a Neuquén, estuve en Neuquén, como verán, estoy ahí esperando para que me atiendan, para que me hagan la donación de sangre, y bueno, estuve ahí un rato y bueno, me sacaron sangre. Señor, qué suerte tienen algunos. Bueno, arrancamos una mañana con ajedrez, así que ahora me voy por allá, me voy a poner la gambela y nos vamos a ajedrez. Tintín, tín, naracha, no sé, al tínín, tín, naracha, tío. Bueno gente de YouTube, hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado, ponen de suscribirse y denle like, nos vemos en la próxima, chao. Chau.